bueno parceros cómo vamos una vez más en su canal gaming colombia en este caso estamos con todos nuestros personajes estamos con born berman y con gaming colombia bomber man que es el timador y gaming colombia que es el sram pues en este caso los dos son mis personajes pero no estoy utilizando sólo yo tengo para cada uno de mis compañeros con los que empecé a jugar dofus hace bastante bastante tiempo y me está ayudando a manejar el sram porque yo no manejo muy bien el sram después ambos son míos pero vamos a ver cómo nos funciona con este cuento y el lado del ram es un ram 117 de fuerza tenemos a un timador 135 de agilidad y un sram como 150 de agilidad también la verdad está bastante complejo porque el otro lado pues había unos había un en y como 100 pero creo que estaba como de sabi el esrán bajo y lo mató de una vez pero hay un problema bueno dos problemas la vaina es que ellos son 150 o más el viejo por lo menos y el osa pues es un osa entonces eso ya daña todo lo que sea y el viejo va a empezar a tratar de protegerlo por donde se pueda y por donde toque entonces a nosotros nos va a tocar esforzarnos un poco más obviamente en intentarlos alcanzar y evitando varias cosas yo por lo menos preví que nos iba a pegar desde acá entonces está pelas dos líneas de visión que tenía arriesgando mi bombita pero eso no tiene nada que ver porque la intención era esa por aquí me acercan hacia el viejo para poder estar haciéndole pronto un focus pensaba yo tal vez continuó a traerlo y prenderlo entre los tres y matarlo bastante rápido esta jugada no la entendí muy bien pero pues el clon algo por ahí molestará supongo yo la idea era que se le fuera el viejo pero ustedes saben que ellos funcionan por proximidad y estaba más cerca la invocación del marrano después fue por el marranito en este caso pues vamos a estar intentando hacerle focus al que se deje porque no es fácil el esrán se demoró bastante en utilizar la trampa de silencio entonces no entendí yo varias cosas utilizó por fin la invisibilidad y usaba mucho los venenos yo hubiera puesto una trampa de silencio hace bastante tiempo para acabar con el osa pues no tiene una forma fácil de escaparse de ahí la verdad y además por el nivel no era como muy fácil que lo hiciera le hubiera puesto eso y un clon y sale el osa no se movió ni idea de por qué pero pues invocó como loco como siempre es un osa 12 pa yo tengo la línea me lo voy a acercar al viejo y lo va a pegar unas dagas boomerang vamos a intentar matar esa esa mochila y vamos a ponerle por acá una bombita como por ir organizando cosas para más adelante porque así como que en este caso sean útiles no para que no la pueda desplazar le va a poner pólvora y le va a ponerse esa pólvora todavía me falla bastante porque hay cosas que quiero hacer con las bombas y no doy con la cabeza porque se me olvida que le tengo la bendita pólvora y no las puedo mover entonces varias veces me ha jugado en contra a mí la verdad no ha jugado más en contra que al otro equipo es poco a poco vamos mirando que podemos hacer por aquí el es ram que se mueve se acerca un poco va a buscar poner una que otra trampita la intención pues es molestar vamos aunque sea matar la invocación porque pues estando en esta posición no la puedo poner más abajo y creo que lo que tiene es muy poco al voy a ver cómo lo armó un poquito mejor pero pues poco a poco lo vamos organizando en este caso tenemos el turno de el es ram que va a continuar con sus venenos de pronto una que otra epidemia o cositas por el estilo pero nada que saca la trampa de silencio y yo sigo esperando a ver cuándo será ese cuándo sin embargo aprovecho para mandarle un saludo porque el suscriptor me parece que por ahí me habló y me dijo a tú eres el de youtube no bla 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 pero habló fue al es ram entonces no creo que salga la conversación acá creo que si sale al ofrecer en este caso el osa que sigue invocando cosas a lo loco la epidemia que hace lo suyo con las invocaciones como el dragón lo invoco después pues creo que no le hace el efecto la epidemia algo así funciona esa epidemia es buena contra estos ositas porque pues va matando las invocaciones y va matando a los al mismo tiempo poco a poco por aquí tontamente nos van alejando me placan al es ram me quita pm que es lo que más me molesta el viejo yo estaba buscando cómo hacer una jugada para intentar meterlo lo más fácil posible ya creo que no soy tan manco ya no soy totalmente manco si me hago mis cagaditas pero creo que estuvo bien pensada está de por acá la intención obviamente era hacerle focus alguno yo le voy a pegar al viejito a ver cómo nos va por aquí que pongo la trampilla y voy a traer con el bot pero primero me voy a alejar a mí mismo no sé si se dieron cuenta pero puse la la trampita y pues estaba la trampa mortal ahí que no hizo mucho efecto porque pues el viejo no tenía la maleta todavía eso lo hizo como 40 de daño por aquí las bombas que explotan me sigue quitando pm y ahora me quita el cáncer al cáncer la verdad no me afecta mucho en este caso porque estamos bastante cerca seguiría de ram que se va a acercar para tenerlo más a línea de tiro por aquí que pega una pérfida y un ataque mortal de 250 y tanto tengan en cuenta que 117 tengan en cuenta que el viejito tiene resistencias entonces no está para nada mal para el nivel pega muy bien tiene buena fuerza si quieren después hacemos la review del set para que lo conozcan por fin por fin una trampa de silencio y yo dije aquí lo va a meter de una pues no que le pone un clon la ventaja es que el osa tampoco es que sea el osa más inteligente del mundo entonces solito se activa la trampa y pues nada chutea al al monstruito que va a ir a pegarle obviamente al único que llega que es a mi poder de ram que está ahí puestecillo pero pues a mí no me afecta mucho porque tengo buenas resistencias uno pues para el nivel buenas resistencias y dos pues tengo toda la vitalidad entonces tiene como sobre los 2000 de vida no me afectaba para nada en este caso me va a quitar unos 1200 1300 pero igual es el turno el timador yo todavía aguanto unos golpes del viejito 0 estrés 0 problema la invocación que se traba creo que le ha dado simbiosis me dice por acá buena recibe pero pues no son buenas tampoco tan buenas 16 cerca por ahí a eso le va a pegar para que un tornado no se me pasó por la cabeza que estaba demasiado cerca de ram le va a poner remisión pegue esa imantación pensé que estaba en línea yo no sé ni qué es lo que estoy pensando obviamente voy a pegarme a mí todavía tenemos una vitalidad tenemos sobre los 1900 está tratado por acá simplemente lo que tengo que hacer es esperar vamos a pegarle con engaños y pues poco a poco ya el viejito está prácticamente muerto quedaría el osa pero espero y aspiro a que el ram estando cerca vaya a reventar a losa porque no le queda nada de vitalidad es simplemente para hacer al frente y darle durísimo tiene 9p a lo que no es muy conveniente porque sólo puede dar estafa estafa veneno o estafa estafa daga por ese lado no me convenció demasiado pero bien fue a pegarle el cucho y obviamente con el veneno moría rápidamente el osita pero no tenía veneno sólo tenía los la trampa de silencio y tenía la epidemia entonces pues fue como bastante gracioso porque no lo mató tampoco por acá pues ya nos queda muy poco está muerto él y sólo sería rematar al viejito muchísimas gracias por vernos y espero que les haya gustado vamos a ver si llegamos a 20 likes hacemos la review del set de el era muchísimas gracias y nos vemos en una próxima ocasión no bien suscríbase a gaming colombia son los no 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 no